Suman dos muertos en Playa Azul Manzanillo en menos de 24 horas. Autoridades de Protección Civil piden respetar el color de las banderas. Colima supera la media nacional en 6 de 8 delitos como homicidio doloso, extorsión, robo a casa habitación, entre otros. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HD de Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.